hola chanchitas y chanchitas bienvenidos a mi canal Jessy y VLOG ¿cómo están? hoy ya está mi cumpleaños mi renatito voy a destrozar total me voy a poner la tortita o sea, yo le cansaba a él repito ¿verdad? ¿sí sí? ¿sí sí? me hará me hara me hará No, 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 no. El Sonic ese. Ya le vamos a decir que baje para cantarle cumpleaños, que está muy ansioso. Con la otra prenda, ¿no? ¿Con la otra velita? Sí, se nos puede quemar el individual. Muchísimas gracias. Ya, Renato. No avísen ustedes. Allá vamos. Ya. Es que... Venga, por mi bebé. Mi cosita, está de cumpleaños. Feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Renatito. Canta, poica. Que los cumpla feliz. Feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Después la soplamos de nuevo. Ya. Eso, amigo, a todos. De nuevo. Sí, es que es así. El lúmulo. Sí, acá sí, porque miren, aquí está su... Ahí está su lugar. Su trono. Su trono, para que se vea la decoración que él quería. Quiero preguntar por... ¿Puede el hombro? Ya. Te raspaste que con cuidadito, es que tiene... Ayúdale a tu hija. Deja que tu hermana lo... ¿Pudiste? Cuidado con la bolsita. A ver, ¿qué hay? A ver, cuida. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Ese, sí, ese corchete está dando juego. Y ahora sí. Ahora sí, mi tesorino. Eso, mi guapa. A ver. Ah, sí, sí, suquín. Suquín. Suquín o suquín. Suquín. Sí, de Roblox. Sí, de Roblox. Eso, mi guapú. De Minecraft. Buena, guapú. Aquí cuento más. O su lechecita. Sí, su lechecita. Es que no venden acá en Chile. Sí, pero... Ah, pero esa sí tiene. Sí, pues, ¿viste? Hay muchas figuritas de Minecraft. Pero todo esto es chiste. Todo esto es chiste. Sí. Muy bien. ¿Cuándo? Ese. Allá. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Siempre lo quería. Ya. Ya. ¿Listo, Listo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Juegos de tecnología. ¿De Minecraft? Sí, pero los tenemos a mano. A mano. Sí, pues, para que juegues así. Ahí no hay poco. Ah, ¿y otra cosa más? Apto Minecraft. Caleta. Buenas, chicos. A ver. Otra cosita de Minecraft. Cuidado la torta. Ahora este. Este. Mira, mira, mira. Este es el regalo de su hermana. Este. De la Titi. ¿Ya? A ver. Con muchos luces. Eh, mi tesoro. Lo que él quería. Escarba, escarba. ¿Qué hay? Saca esto y empieza. Mamá, ¿a ti te gusta, a ver? Sí. Ya, mi vida, gracias. Pero lo vamos a guardar en la cajita, ¿ya? Para que esté llenita. No. A ti me gusta eso. ¿Te gustan? Sí. No, no, no. No, no. A ver. ¿Hay más cosas? Oh. Oh. Oh, no, Phoebe. ¡Qué bonito! Hay muchas cosas. ¿Qué más? Oh. Oh, chocolate. Mira qué lindo se ve todo de Maika y Roblox. ¡El huevo! Un huevito sorpresa. ¿Qué más? Mira. Aguatón, mira. Es que chocolate. ¿Por qué usa un huevo acá? ¿Y por qué no hablas así como ella? Ya, mi vida, si él comparte todo. Ya, este guardémoslo aquí, ¿ya? Porque si no te va a quedar con muy poquito. Ahí. Ya lo guardamos, después me lo dais. Su cumpleaños. Ya, devuélvalo. Devuélvalo. Ah, no. Ya, ya. ¿Y aquí después me lo dais? Ya. Para que no quede desocupadita la caja. Ya. ¿Te gusta la cajita? Sí, pero estoy gustando. De dinosaurio. Le abrió. Póngase ahí. Ahí. No se le vaya a caer la taza. Ahí. Páñese ahí. Tome. Va a sacar una J. No se le va a caer la taza. No se le va a caer la taza. Ah, ya. Ahí está mi Renatito jugando con sus micas. Y le vamos a cantar el cumpleaños de nuevo para que pida los deseos. Tiene que pedirlo en su mente nomás, ya. Son tres. Usted los piensa nomás ahí. Listo. Y sopla las velitas. Lo que usted más desee, ya. Para este nuevo añito. Cinco añitos, mi bebé. ¿Y los fósforos están acá? ¿Qué voy a hacer? La hoja anda y le encendió. Ahí mejor. Si el fósforo o no. ¿Quién sabe? Yo los boté. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Mamá, esto es muy... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Renatito, que los cumpla feliz. Canta bien, pues ya. ¿Estás cantando bien? Es que yo canto bien. No, mentira, porque Renat, te cantaste bien. Ya. ¿Quién le echas de así a un guatón? Así. En su mente. En tu mente. Cuando esté listo, sopla. ¿Estás listo? Ya, sople. Muy bien. Y Sanchito está partiendo la torta y primero el cumpleañero. Como corresponde. Como corresponde. Que a los niños le guste. Ya. Después a Titi. ¿Quieres con la galleta? Ahora el... Ahora se la dejamos a Renatito. No, hay que ensalar a los niños. Ya. Ahora yo. El pancito se debe estar... El pancito lo tenemos acá. Así con esto. Esto. Una chanchita me dijo... Cuando se te corte la luz, que pusiera la tetera ahí. Tenemos tetera. Que nos compramos tetera. Tenemos tetera. Que la pusiéramos ahí, pues ahí en la tuve. Toda la tarde. Sí, pues. Y Chanchito fue a la parcela, volví. Todavía no sonaba. Y todavía no sonaba nada. Así que. No sé si sea buena idea ponerla ahí. O sea. Va a mantenerla calentita, yo creo. Pero igual se puede ir el agua. Sí, pues se evapora. Se evapora eso. Ya. Ya. Un, dos, tres. Provecho. Gracias Diosito por los cinco añitos de Renatito. Bueno. Es un niño muy feliz siempre. Siempre, siempre. Te amo. Mamá, yo también me... Tú me puedes estar con los bolitos. Sí, por lo que usted quiera. Son suyos. Qué bonita. ¿Te gustó a la gente que le pagué para la decoración? Sí. Ya Chanchitas. Miren, mi esposito va a colocar el horno porque hoy día tenemos que hacer pizza para Renatito. Hoy día debuta el horno. Hoy día debuta. Entonces lo queremos dejar instalado. Ya puso el palito que faltaba. Ah, una chanchita me dijo que pintáramos... ¿Lo viste? Ah, con una pintura como de pizza. Sí, pero... Tendría que ser como gris para que definieran el tono. Sí, existe eso. Sí, es una pintura... ¿En gris? Porque en negro sí, pues, pero en gris. Debe haber, pues. Debe ser cosas pinturas que te mostré el otro día. ¿Te acordáis que te dije que eran como para dormitorio? ¿Te acordáis, no? Vamos a ver. Ahora, cómo queda la cosa. Sí queda maravilloso, me queda maravilloso. Uh, así te veo en las quietas. A mí ya la plantita. A ver, ¿cómo hace para tirar la caja para acá? A ver, no sé quién. ¿Es livianito? Es más caja que... Es más bulto. No es tan pesado. Hay que hacerlo un nudito. No se mueve, eso no me da miedo. A ver. Nada, nada, nada. Eso, ¿al qué mata? Más. Sí, sí me cabe. ¿Cómo quedó? Maravilloso. Sí, se cae. Sí, se cae. ¿Quién va a caer? Mi chai. Creo que este tendría que haberme quedado más arriba. Ese palito. Porque lo siento que estaba acá, ¿no? ¿Y tu cosito? Para ver el nivel. Si no, ahí el queque en la cara después. En la mezcla. Esa cajita la vamos a echar. Todas las cosas que andan por ahí. Y lo vamos a guardar en el cuarto imaginario que tenemos. Sí. Ahí está. El nivel. Ese, ese, ese. Que... A ver. Muy poco. Poca la diferencia. Sí, es ahí, ¿viste? Le he caído al toque de la pata. Ahí está, pero perfecto. Sí. Pero acá... Aquí le falta, ya. Sí. Manolete a sacar el palito. Uh, le sacamos ese y lo paramos. Vamos. Para que quede, ¿y cómo que tiene que quede? Maravilloso. 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 Me voy a colocar una repisa, Renato, para que coloque sus peluches y sus cositas. Y... Acá lo vamos a colocar. Maravilloso. y y y y y y La repisa de Renato, a ver, párate hijo ahí, viste, al puerte de él. Eso, mi guatón, para que él pueda acomodar su colección de juegos. Echó mi guayón. Sí, ¿no puede dejar sentadito o no se puede sentar el ansiedad? Sí, qué lindo. Sí, pero este no tiene la más grande y ahora sí. Chanchitas, estaba esperando al gafiter que dijo que venía a las doce primeramente, ya son la una. Me encanta la responsabilidad de las personas, me hace muy feliz. Pero mi chancho me dice que iba a llegar a la una y media hora. Así que aquí estamos sin bañarnos ninguno de los tres. Íbamos a ir al supermercado aquí caminando. Tenía ganas de comprar un pollito o algo así para no estar cocinando, pero no he podido salir. Así que estoy muy feliz. Yo con este mollo no. Bueno, mientras tanto estoy limpiando una cosita del baño que la voy a echar a lavar. Y saqué todas estas cositas que las tenía en el baño, en esa cosita como repisa que yo tenía. Uy, estoy horrible. Y ahora la tenéis en el baño, pero lo voy a lavar y todo, porque limpiarlo así como que queda sucio igual. Entonces lo voy a lavar mejor. Y además voy a colocar una repisa mientras tanto para hacer algo, digo yo, y no estar ahí sin hacer nada. Ya, así que les voy a mostrar cómo me va a quedar la repisa del baño y la lavar de esa cosita. Así está el baño. Esta es la cosita, esta es la repisa que voy a colocar acá. Y esto es lo que voy a lavar. Que lo quería lavar hace rato, pero mi chanchito lo instaló y lo puso nomás. Pero a mí me gusta. Y yo le agradezco porque igual él me deja ordenado y después yo voy limpiando nomás. Entonces voy a lavarlo bien. Y ahí se los voy a mostrar. Y aquí ya lavé esto y ahora voy a colocar esa repisa en esta parte para ir organizando ya. Mi chanchito cree que es close el baño. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Tengo que colocar esto. Listo, listo. Aquí hubo, pues. Aquí hubo, pues. Yo la había firmado aquí. Y ahí, como bien. Y aquí hubo, pues. Yo la voy a hacer. Pero yo no veo nada. 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 Y aquí hubo. Yo no veo nada. Yo no veo nada. vamos a buscar otro tornillo para que quede más firme Tiene que Esperarme Creo que quedó bien Creo que quedó bien Colocado algunas cositas Pero por ejemplo Esto lo voy a botar Y ya Definitivamente no lo ocupo Esto ya lo he iniciado ya Lo ponemos ahí Y una plantita Nos falta Nos falla la plantita Y una plantita bueno ahí puse algunas cositas tengo que estas son de los cotonitos de los algodones y puse esa plantita y aquí bote todo lo que había que ya no ocupo que está lleno de maquillaje pero ahí vamos a ver qué vamos a colocar mientras tanto y tengo que secar esto para acomodarlo aquí donde estaba y 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 llegamos aquí estos son los juegos que le gustan a renato así y miren tiene un arco aquí tienen arco y del otro y 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 ya y 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 el horno miren que se ve bonito yo pensé que se iba a ver mal pero saben que no se ve bien miren sí así que lo vamos a probar este hornito hornito ya mija salieron las pizzas la otra está en el horno para que no se vayan enfriando mi chanchita ya repartió ya qué bajó te iba a preguntar cuál de las dos pero ya cualquiera no más pongale así que aquí está como mamá voy a también todo menos por la comida chatana porque era mi cupera y porque esto como pescadín como pesca como quedó ya así que la vamos a probar ya hay que hacer un dos tres provecho no a ver está caliente está rica resita me jodan muchas de mi vida rica ya un dos tres provecho a comer chanchita gracias por ver el vídeo hasta el final llegamos hasta el final espero les haya gustado este vídeo el cumpleaños renatito colocando cositas repisa avanzando en el orden y depuración de puré también así que tiene de todo un poquito en el parque también eh bueno si les gustó este vídeo denle like suscríbanse compartan comenten y activen la campanita y activen la y activen la campanita les voy a dejar una canción que mi chancho estaba cantando en la mañana ¿cuál? feliz día feliz día mamá bueno estoy de estoy de par hoy día y estoy recién paría recién paría muy bien eh que le iba a decir ah gracias a todos todos los mensajes que dejaron a mi renatito y los regalitos que le llegaron también él está muy agradecido le leí los mensajes las llamas por teléfono los audios las llamas por teléfono las videollamadas todo así que gracias gracias por el cariño que le entregan a mi tesorito a mi chanchita ángeles ya chanchita nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós digan gracias gracias chanchita